Cada noche otra vez te encuentro en algún local Tú en la pista, yo en la barra y cosas que nunca van a cambiar Y tequila, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pasa a mi lado su olor, busco las palabras, reúno el valor Hoy me tengo que atrever, y va a estallar la bomba Ya que va, que va, que va, que va Yo no estoy preparado para enfrentarme a esto Y si me va a decir que no, que no, que no, que no, que no No creo que esta vez pueda soportarlo Es otro sábado gris de celta vuelto a perder Y estoy calentando en la banda y creo que hoy por fin me atreveré Una luz me ciega, no me deja verte a ti Y aunque no te puedo ver, sé que me estás mirando fijamente a mí Y va a estallar la bomba Ya que va, que va, que va, que va Yo no estoy preparado para enfrentarme a esto Y si me va a decir que no, que no, que no, que no No creo que esta vez pueda soportarlo No hay dolor, no hay dolor, no hay dolor No hay dolor, no hay dolor, no hay dolor No hay dolor, no hay dolor, no Y va a estallar la bomba Ya que va, que va, que va, que va Yo no estoy preparado para enfrentarme a esto Y si me va a decir que no, que no, que no Y si me va a decir que no, que no, que no No creo que esta vez pueda soportarlo